La defensa de Bills dejó a los Pats en tercer down 1 de 10. Ahí está la clave. ¡Ahí está la clave! Si tú tienes 1 de 10 a tu rival, no va a mover las cadenas. ¿Y cómo se llama este juego? Mover las cadenas. Ahí está la grandísima, la grandísima diferencia. La defensa de los Bills tuvo un partido dominante sobre Mac Jones. Bueno, sería un insulto comparar a Josh Allen con Mac Jones en este partido. Pero a ver, Josh Allen completó el doble de pases que Mac Jones. Allen completó 30, Mac Jones 14. Como le decía, lo de Mac Jones es un retroceso grave. En las últimas dos semanas, el chavo lleva un touchdown, 4 intercepciones. Eso está grave, sinceramente. Pero le digo, Josh Allen tiene números abismales. Y luego, amigos, las jugadas decisivas. Un touchdown es en cuarta oportunidad. Una cuarta oportunidad dice mucho en la NFL. Mucho. Es un mensaje de atrevimiento, de riesgo, de osadía, de confianza en uno mismo. Y cuando las generas, por Dios. Josh Allen tiene un touchdown en cuarta oportunidad. Tiene dos touchdowns en cuarta oportunidad, de hecho. Pero el cuarto down que convierte, ese de la última jugada, es fabuloso. Porque si fallaba el cuarto down, la bola era de los pads. Y tenía el balón muy cero, vaya, en un territorio ya muy comprometido. Era por ahí en la yarda 40 de los pads, si no mal recuerdo. Oye, dejarle la pelota al rival con touchdown para ganar en la yarda 40 es muy comprometedor. Y era cuarto down y uno. Y todos vimos la jugada y Nueva Inglaterra saturó el centro de la línea de scrimmage. Todos esperábamos a Josh Allen. Y Josh Allen dijo, tomen. Por el centro no. Le dio la vuelta a la línea de scrimmage. Le dio la vuelta y todavía le rompió la tacleada a un córner, a JC Jackson, que la tuvo detrás de la línea de scrimmage. Amigos, esos son los grandes jugadores. Un jugador grande hace las jugadas. Yo no sé cómo, pero las hace. Para eso le pagan. Oiga, Josh Allen firmó por 264 millones de dólares. Y el chavo está haciendo las jugadas. Él cargó al equipo. Él hizo ganar al equipo. Allen generó 314 yardas por aire y 64 corriendo. O sea, Josh Allen tuvo casi 380 yardas en ofensiva aérea y terrestre. Es un gran partido. Inmenso. Pero le repito, la diferencia está en las jugadas críticas que el señor siempre convirtió. Y bueno, por supuesto que no jugó solo, ¿verdad? Un gran personaje este día, inmenso personaje, fue Isaiah McKenzie. A ver, yo sabía que el duelo de Stephen Diggs con JC Jackson iba a ser una y una. Iba a ser medio complicado. Iba a ser equilibrado. Y así lo fue. Stephen Diggs hizo jugadas importantes, pero JC Jackson tampoco podemos decir que lo barrió. Pero el que hizo pedazos la competencia fue Isaiah McKenzie. Isaiah McKenzie fue el héroe desconocido que levantó la mano y vaya que hizo jugadas decisivas. Miren, amigos, aquí tengo los números de Isaiah McKenzie como receptor. Receptor le lanzó Josh Allen 12 veces, capturó 11. 11 de 12. Y de esas 11 que atrapó, una fue de touchdown, pero amigos, 8 de primero y 10. Eso vale un mundo. Un receptor que te captura 8 pases de primero y 10 se aventó un juego bestial. ¿Quién fue el cliente? Miles Bryan. Bien, aquí hablando del lado de Nueva Inglaterra, amigos, del lado de Nueva Inglaterra, hay varias deficiencias y una de ellas son los corners. Yo no sé, una de las cosas que le hemos aprendido a Bill Belichick es esa obsesión suya por no pagarle a las estrellas. Eres estrella, no te pago. Mejor te cambio. Así ha sido siempre. Lo que más me enfadó siempre fue cuando cambió a Chandler Jones, una súper estrella presionando al coreback, una estadística que hoy vale un mundo en la NFL. Ah, lo cambió para no pagarle. Estoy seguro, nunca públicamente se va a arrepentir. Estoy seguro que internamente saben que fue un error. Bueno, pues este año cambió a Stephon Gilmore. ¿Por qué? Para no pagarle. Para no pagarle. Amigos, los corners de los pads son una basura. Obvio, está J.C. Jackson, que es una fortaleza. Tampoco es un súper corner elite J.C. Jackson. Es muy buen corner. Es un jugador muy confiable. Pero para mí J.C. Jackson sigue siendo un corner 12, no el corner 1. Él era un gran jugador al lado de Stephon Gilmore. Ahora solo ha tenido un buen año, pero los otros corners son un baile. Jalen Mills y Miles Bryan, por Dios. Isaiah McKenzie dijo, voy sobre Miles Bryan. Y Miles Bryan está jugando como corner slot de los pads. El corner slot muy bueno que tienen los pads es Jonathan Jones. Pero desde la jornada 2 o 3 se lesionó y está fuera todo el año. Entonces, Isaiah McKenzie atacó a Miles Bryan. De los 11 pases que atrapó McKenzie, 8 sobre Miles Bryan. En ese duelo, Allen lo atacó 9 veces a Miles Bryan. De 9 completó 8, 83 yardas, 5 primeros y 10. Hombre, realmente el héroe desconocido fue Isaiah McKenzie. Como le decían, lo de Stephon Diggs fue un buen partido. Tuvo una recepción de touchdown sobre J.C. Jackson. Atacaron 13 veces con Stephon Diggs los Bills. Completaron solo 7. Contra J.C. Jackson fueron 9 de esas veces. Completaron solo 5. El pase de touchdown es sobre J.C. Jackson. Stephon Diggs movió las cadenas 3 veces. Pero el daño fue a Isaiah McKenzie. Y ahora, amigos, cerremos este partido con los pads. Lo de Mac Jones, grave. Gravísimo. Yo vi ayer a Mac Jones, pero el de septiembre. Con un miedo a lanzar profundo. ¿Y sabe por qué tiene miedo a lanzar profundo? Porque no hace daño lanzando profundo. Porque no tiene cómo lanzar. Fíjese el dato que le voy a dar. Ahí le van los números de Mac Jones en pases de 9 yardas o menos. Completó 11 de 16. 11 de 16 sin touchdown ni intercepción. Pases de 9 yardas o menos. Ahora, Mac Jones. Pases de 10 yardas o más. Obviamente incluye los pases de más de 20 yardas, que siempre se los doy por separado. No, los juntamos. Pases de 10 yardas o 20 yardas en total. Vea qué números paupérrimos tuvo el joven Mac Jones. Tres completos. 9, 11, 13. Tres completos de 13 lanzados. Tres de 13. Dos intercepciones. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Pases de más de 10 yardas. Repito. Mac Jones. Pases de más de 10 yardas. Tres completos. De 13 lanzados. Cero touchdown. Dos intercepciones. Ahí está la clave. Es un equipo que no te hace daño profundo. La NFL es una liga profunda. ¿Quiénes son las estrellas? Los receptores profundos. ¿Con qué ganó Josh Allen? Con Isaiah McKenzie. Con Stephen Diggs. Con jugadores agresivos que atacan. En los pasos no hay nadie. Bill Belichick lleva años buscando un receptor en la primera ronda de draft. Y siempre falla. Y la defensa de los Bills hizo un grandísimo trabajo. Fíjese el dato que le voy a dar. Si bien generan pocas capturas de coreback. Solo una a los Bills. En realidad presionaron mucho a Mac Jones. Lo presionaron 11 veces. Cuando lo presionaron a Mac Jones. De esas 11 veces. 10 veces lanzó pase. Fíjese los números de Mac Jones bajo presión. Dos completos de 10 lanzados. Para 41 yardas. Una intercepción. Cero touchdown. Nada. Nada. Amigos, el dominio de los Buffalo Bills fue total. Fue contundente. Fue avasallante. Buffalo, queridos amigos, está de regreso. Buffalo ya superó su crisis. Buffalo tiene ahora que cerrar temporada. Recibiendo a Atlanta, que no le va a ganar. Lo va a hacer pedazos. Van a cenar halcón esa noche. Y luego termina la campaña. Recibiendo a los Jets. Bueno. Van a jugar avioncitos de papel con los Jets de Nueva York. Ganarle a Atlanta. Y a los Jets es el único requisito que tiene Josh Allen y los Bills. Para acabar como campeones de su división. Entrar a playoff. Y con una siembra, pienso yo, muy poderosa. Porque van a acabar 11-6 la temporada. Mismo récord de Nueva Inglaterra. ¿Cuál es la diferencia? Por la que está Buffalo arriba de los Pats. Sí dividieron triunfos en el año. Récord dentro de la división. Buffalo solo perdió un partido contra los Pats. Los Pats ya perdieron uno con Buffalo y uno con Miami. Una disculpa. Perdón, perdón, perdón. Una disculpa. Entonces, esa es la diferencia. El récord dentro de la división. Nueva Inglaterra tiene tres ganados, dos perdidos. Buffalo tiene 4-1. A los dos les queda un partido. A Nueva Inglaterra le toca ir a Miami, que va a estar bien cañón en dos semanas. Y los Bills reciben a los Jets. No pasa nada. Por eso Buffalo todo indica. Va a ganar la división. Salvo una inmensa tragedia que no va a ocurrir. Este equipo está hecho para cosas grandes y así será. Bueno. Vámonos. Dallas Cowboys. Muy bien, Dallas Cowboys. ¿Qué tal? ¿Qué tal el triunfo? Hace unos días les dije, Dallas tiene que usar el cierre de temporada para retomar el ritmo. Tienen la inmensa fortuna que hicieran la temporada muy fácil. Dallas ya fue a Nueva Orleans a hacer pedazos a los Saints. Ya fue a Washington a hacer pedazos a la ex tribu. Ya le ganó a los Giants. Y ahora recibió a Washington y se inventó un festín de 56 puntos. Muy bien. Muy bien. Yo no discuto. Dallas ha retomado el paso. Dallas ha retomado el triunfo. Es muy importante retomar el ritmo. Miren, amigos, en cualquier deporte de conjunto, pero más en el fútbol americano, lo más crítico es el ritmo de juego. Y el ritmo de juego solo se toma en juego, en juego oficial. Y Dallas tenía que retomarlo. Parece que lo retomó. Yo aquí dos puntos. A ver, uno. No hagamos, como decimos en México, una golondrina. No hace verano. Bueno, a ver, le ganaste uno a Washington, ¿ok? A Washington. No le ganaste más home. Le ganaste a Washington. En Dallas. Y este fue ese clásico juego donde ni uno es tan malo como parece, ni el otro es tan bueno como parece. Quietos. Fue un partido donde todo le salió bien a uno y mal al otro. Yo no hago menos el triunfo de Dallas. Y segundo punto que les quiero decir. Tranquilos. Empezamos a hablar de Super Bowl. A ver, ¿Dallas tiene equipo de Super Bowl? Sí. Es una aspiración legítima. Tiene un equipo en gran momento. Nada más les recuerdo una cosa. Tiene que ganarle a un tal Tom Brady y a Tampa. Y tiene que ganarle a un tal Aaron Rodgers y Green Bay. Y no está fácil. Entonces, quietecitos. Porque yo, la única duda que me queda es si Doug Prescott va a ser ahora consistentemente el que vimos ayer. Porque el que yo vi ayer, lo vi contra los, contra los, contra Tampa Bay en la jornada uno. Y lo vi contra los Pats. Pero luego dejé de verlo muchas semanas. O sea, jugar bien una semana y jugar consistentemente bien son dos historias diferentes. Pero bueno, no hago menos el triunfo. Es inmenso el triunfo de Dallas. Doug Prescott se aventó un partido fascinante. 330 yardas. Cuatro touchdowns. Cero intercepciones. El juego terrestre fue complementario. No se basaron en él realmente. Dallas tuvo 28 acarreos de balón. Pero los distribuyó mucho. No hubo un daño letal por tierra. Sikiel Elliott 37 yardas. Aunque yo diría que Sikiel Elliott fue muy consistente. Cuando le llamaban era para mover las cadenas. Y Elliott lo hizo. Eso debe hacer Sikiel Elliott. Él es un especialista que define el juego. A Elliott lo llamas cuando es tercera y dos. Cuando lo metes a defender, a bloquear pase y en el disparo de linebackers. O sea, Elliott tiene que hacer esas jugadas críticas. Y las hizo contra Washington. Aunque los números digas 37 yardas no fue gran cosa. De hecho, Dallas corrió 108 yardas. Y amigos, otra gran estrella de la noche es la defensa. No, 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 no. La defensa de Dallas sí tuvo una actuación demoledora. ¿Qué digo bien? Demoledora. A ver, amigos. El colevar de Washington, Tyler Heineke, completó siete pases. El titular, siete pases. Entró el suplente Kyle Allen y completó ocho. A ver, que al titular lo deje siete pases completos de 22 lanzados es menos del 30%. Fue una actuación brutal. Además, le interceptaron dos, cuatro capturas. Miren, yo veo los números defensivos de Dallas. ¿Y saben qué me llama la atención? La cantidad de hombres que participan. No es Pittsburgh de TJ Watt. Y que si no se ve TJ Watt, difícilmente lucen otros. No. Fíjese, Dallas tiene seis capturas de coreback. Corrijo. Seis capturas de coreback. ¿Y sabe qué es lo mejor de esto? Ningún jugador tuvo dos. Son seis capturas de seis jugadores. De Marcus Lawrence, Micah Parsons, Tara Basham, Chauncey Goldstone, Dorrance Armstrong y Javon Kearse. Seis jugadores se hacen presentes. Luego, cuatro golpes al coreback, que son casi tan valiosos como una captura. Un golpe al coreback es un mensaje de aquí estoy, güey. No te pases de lanza. Te estoy viendo. Tiene un gran valor pegarle a los corebacks. Cuatro golpes al coreback tuvo Dallas. Misma historia. Nadie tuvo dos. Micah Parsons, una. El Micah Parsons, una. Randy Gregory, otro golpe. O sea, Odigizua, otro golpe. Javon Kearse, otro golpe. Cuatro golpes, cuatro jugadores. Fascinante. Pero, amigos, la cobertura. O sea, lo de Trevon Diggs es otro tema. Trevon Diggs empata a Everson Walls. Yo no sé ustedes. Yo soy de los tiempos de Everson Walls. Yo conocí a Everson Walls cuando Fernando Von Rossum decía en Televisa, este muchacho es agente libre. Este muchacho nadie lo llegó tocando la puerta. Y que se queda en el equipo de Tom Landry. Y se queda Tom Everson Walls. Y además se queda y se avienta una temporada de novato. Fíjense. Novato, agente libre titular. E intercepta 11 pases. Es el récord histórico de Dallas. 11 intercepciones en una temporada. Bueno, pues Trevon Diggs ya lo empató. Ya empató las 11 intercepciones. Pero, amigos, lo de Dallas es fascinante a la defensa. Porque tiene una colección de jugadores. O sea, ese monstruo de tres cabezas para presionar coreback, de Marcus Lawrence, Randy Gregory, Micah Parsons, es fascinante. Pero, no hagan menos el complemento. No hagan menos a Chauncey Goldstone. A Doran Samson. No hagan menos a Diggs Zoua. No hagan menos a esos grupos de jugadores que están haciendo una gran defensa. Y el perímetro, bueno, fascinante. Yo debo reconocer, la actuación defensiva de Dallas a mí me sorprendió más que la ofensiva. Gran triunfo, nada más que quietecitos. Como que Super Bowl luego, luego. A ver, pregúntenle a Aaron Rodgers si no trae ganas de Super Bowl. Ya en la semana voy a hacer un podcast entre mañana y pasado comparando a Dallas con Green Bay y con Tampa Bay. ¿Quién está más fuerte? ¿Dallas, Green Bay o Tampa? Lo vamos a hacer juntos, ¿ok? Bueno, siguiente análisis, rápidamente. Pittsburgh. Pues, qué tristeza el adiós de Pittsburgh. Yo diría que la derrota que acabamos de ver de Steelers ante Kansas City, pues, es el adiós. Pittsburgh tiene siete ganados, siete perdidos, un empatado. Quedan tres partidos por jugar para Pittsburgh. Es muy difícil. Muy, sumamente complicado. Perdón, quedan dos partidos. ¿Para cuáles tres? Dos partidos. Sumamente complicado que Pittsburgh aspire a algo. Sería casi milagroso. Y el tema es, ¿con qué? ¿Con qué? Mahomes y el ataque de Kansas City les pasaron por encima. Un partido en el que Pittsburgh tenía disminuido a TJ Watt. Y pues, se notó. TJ Watt no hizo la diferencia que suele hacer. Se notó que estaba ausente al 100%. TJ Watt jugó, pero no jugó al 100%. Y Big Ben, con todas las limitaciones que Big Ben tiene y que la ofensiva de Pittsburgh tiene. Caray, Big Ben lanzó 159 yardas por aire. 159. Fue triste y profundamente ineficiente. Porque, miren, 22, perdón, de sus 23 pases que lanzó, 20 fueron de 9 yardas o menos. O sea, no tuvo profundidad. Cometió una intercepción. Fue sumamente presionado. Yo creo que la nota rescatable de Pittsburgh es Najee Harris. Que a pesar de todas las dificultades, de todas las limitaciones, de una línea inservible, pues, corre 93 yardas en 19 acarreos. Es un promedio de casi 5 yardas por acarreo. Para como estuvieron las cosas, es muy, muy loable. Tuvo una carrera de más, dos carreras de más de 10 yardas. Atrapó 5 pases para otras 17 yardas. No hay duda que Najee Harris es un fenómeno. Solo que Pittsburgh debió reclutar antes al tackle ofensivo izquierdo que le falta. Ese fue su pequeño gran detalle. Pero la línea ofensiva de ayer de Pittsburgh, otra vez terrible, muy mal. Dan Moore, Kendrick Green, permitiendo presiones por todos lados. Y pues, miren, amigos, creo que no esperábamos otra cosa. No esperábamos menos de esto. Además, hoy en día Kansas City, pues, es un monstruo de 20 cabezas. O sea, no jugó Travis Kelsey. Y en lugar de afectarles, surgieron fenómenos por todos lados. Ojo con Byron Pringle. Byron Pringle se empieza a convertir en el segundo receptor que Kansas City necesita. Es muy probable que ya lo sea por encima de Nicole Herman. Byron Pringle atrapó pases bien importantes. Haciendo, haciendo realmente la diferencia. Haciéndose notar como un jugador determinante. Pero, pues, Pittsburgh no tuvo, no tuvo defensa. Porque fíjense que en el perímetro de Pittsburgh, Joe Hayden, que suele ser un córner súper rentable, tuvo, pues, una pésima actuación. Una de las peores actuaciones de la temporada. Lo atacaron ocho veces. Mahomes lanzó ocho veces sobre cobertura de Joe Hayden. Y completó las ocho. Para ochenta y cuatro yardas y dos touchdowns. Bueno, peor imposible. Le pasaron por encima. La defensiva secundaria de Pittsburgh permitió quince recepciones para ciento noventa y ocho yardas, tres touchdowns y once primeros y diez. Dios mío. O sea, realmente a Pittsburgh el perímetro hace un rato que se le cayó. Lo de Joe Hayden, bueno, es una mala tarde. Yo creo que todavía tiene un poco de gas en el tanque para ser rentable. Pero urge un córner dos. Urge más presión al coreback. La línea frontal se está acabando. Si no es que ya se acabó. Ya no podemos pensar en Hayward y Stephon Tweed. Ya, ya las lesiones los tienen acabados. Ellos no son futuro en Pittsburgh. Y fue doloroso darle el adiós a los Steelers de esta manera. Bueno, siguiente tema, rapidito, porque no quiero que sea un podcast demasiado largo. Amigos, ¿los Raiders siguen vivos? ¿Qué pasó? Íbamos a ir al funeral de Derek Curry y los Raiders. Y tómala, ¿qué juegazo ganó Raiders? Porque fue bien difícil. Perdían, perdían trece a diez y rescataron el juego. Y amigos, menciono esto, porque ganan Raiders. Amigos, primero, a ver, ¿a quién le han ocurrido más tragedias en el año que a los Raiders? Te corren a tu coach con el escándalo en el que te lo corrieron. Eso debió desorientar a todo el equipo. Un tema de racismo. ¿Cuántos jugadores afroamericanos hay en los Raiders? Por Dios, pues cuando el 70%, como en toda la NFL, ¿tú crees que no se sintieron agredidos por eso? Debió dividir al equipo, o pudo haber dividido al equipo. Luego, a la tragedia de Henry Rocks. Luego, el escándalo de Damon Arnett. Y ahora selecciona a Darren Waller, su mejor receptor. Y con todo y eso, los Raiders le ganaron a Denver. Miren, el triunfo tiene valor, porque Denver tiene una defensa elite. Ganarle la defensa de Denver es ganarle a una de las mejores defensas de la NFL. No tenga usted duda. Y Derek Carr completó 20 de 25. Con Hunter Renfro hizo todo lo que pudo por aire, lo hizo con Hunter Renfro. Incluido un pase de touchdown con una recepción fantástica, volando como maestro Hunter Renfro, lo logró. Y corriendo Josh Jacobs, a pesar de que tiene un fumble, dio corriendo Josh Jacobs, es clave, 129 yardas. Y generó 86 después del contacto. No, amigos, partidazo. Que Raiders califique, todavía está muy complejo. Están hoy fuera de playoffs, pero siguen vivos. Se los comento porque, le repito, íbamos a ir al funeral de los Raiders, y resulta que siempre no, que el muertito todavía se mueve. La patita se movió y no se ha muerto. Me llamó la atención. Amigos, cerremos este podcast. Tom Brady y Nueva Inglaterra. Y Tom Brady, usted disculpe la costumbre, Tom Brady y Tampa Bay. A ver, amigos. Tampa Bay, semejante a Dallas, tiene la fortuna de cerrar temporada cuando ya calificó y contra rivales muy cómodos. Eso te permite dos cosas. Que lesionados importantes regresen, pero lo más valioso, retomar ritmo, pico de rendimiento. Eso es lo más importante. Y Brady ayer demostró que con Antonio Brown, ellos sí son media naranja. Se entienden increíble. La ausencia de Chris Godwin es monumental. Se los dije la semana pasada. Y reitero, a ver, le quitaron a Brady un receptor de 200 recepciones y 2.000 yardas y 20 touchdowns en dos temporadas. Su receptor líder, sin duda, se lo quitaron por el resto de esta campaña. Llega Antonio Brown. Oigan, el partido de Antonio Brown fue fascinante. Brady le lanzó 15 veces. Completó 10. 101 yardas. Aquí tengo los números exactos. Brady le lanzó, mentira, le lanzó 14 veces. Completó 10. 101 yardas. Generó con las recepciones. Aparte, 8 primeros y 10, lo que es inmensamente valioso. Como se los dije con Isaiah McKenzie y Bills. Mover las cadenas 8 veces con un receptor foot. Antonio Brown ya es para Tom Brady. Lo que Julian Edelman lo fue en su última etapa con los pads. El receptor con el que mueves las cadenas. Y eso vale un mundo. No fue un gran día para Gronkowski, pero apareció Cameron Braith. Y aunque solo atrapó dos pases, uno fue para primero y 10 y el otro fue para touchdown. Y tienen valor. Yo no dudo que Gronkowski, estamos viendo sus últimos partidos, se va a retirar. Pero bueno, algo de gas le van a sacar en el cierre de temporada. Pero que haya otras manos levantando el balón, atrapando el balón, es súper importante. Y Brady y Antonio Brown demostraron que juntos, sí, como lo decía aquella película, juntos son dinamita. Realmente, qué juego se aventaron. Y Tom Brady tuvo unos números muy contundentes. A ver, amigos, de 9 yardas o menos, lanzó 18 pases. Pero de 10 yardas o más, lanzó 10. Le voy a dar a detalle los números de Tom Brady. Aquí los tengo. Realmente la actuación es muy buena, contundente. Y aquí están. Brady en pases de más de 10 yardas. Es letal, genera 151 yardas. En pases de más de 10 yardas. Dos touchdowns. Es infalible. Claro, estamos valorando también a Tom Brady y a los Buccaneers en un partido contra Carolina. Pero déjeme decir una cosa. La defensa de las Panteras es de alto nivel. Ha crecido mucho. Y moverle el balón a ese equipo no es fácil. Amigos, con Antonio Brown de regreso, Brady está vivo. Y va a seguir compitiendo. No jugó ayer Mike Evans. Eventualmente volverá. Y bueno, veremos si Mike Evans, Antonio Brown, sin Leonard Fournette, sin Chris Goldwyn, a Brady y a los Buccaneers les vale para pelear otro Super Bowl. Por lo pronto, gracias por escucharme. Los quiero mucho. Bendiciones y un saludo.